Música Diego, hoy el lanzamiento de la carrera, la licenciatura en diseño gráfico y multimedia en la Universidad de la Cuenca del Plata. Contanos en qué consiste esta nueva carrera, cuáles son las características principales. Nosotros hace tres años que en la Universidad de la Cuenca del Plata estamos dictando desde Corrientes la única carrera universitaria del país que combina el diseño gráfico con el diseño multimedial. Ya que existen universidades en donde se puede estudiar diseño gráfico y otros lugares, que algunas son universidades y otros institutos en donde se cursa la tecnología multimedia. Ahora, la UCP abrió una carrera hace tres años estratégica que combina el diseño gráfico con el diseño multimedial porque entiende que es el lugar hacia donde va el diseño mucho más fuertemente en los próximos años. Nuestra idea es, a partir del año 2014, abrir una primer camada que se curse también en la sede de Formosa de la UCP. Esta es una licenciatura que tiene cuatro años, es una carrera de grado universitaria, que tiene mucha práctica, que tiene mucho vínculo con el hacer, en donde la gente va a realmente incorporar conocimientos a partir de la práctica y de reflexionar sobre el medio productivo. Nosotros queremos formar profesionales que se queden a trabajar en el NEA y que puedan darle trabajo a otra gente. Es decir, desde la universidad estamos profundamente comprometidos en la transformación social a través del vínculo entre la universidad, la sociedad y todos los agentes que forman parte de lo productivo en una sociedad. Fundamentalmente, hoy en día, los más chicos tienen muchas más posibilidades de conseguir trabajo en el mundo globalizado con estas problemáticas y con las problemáticas tradicionales. El mundo cambió desde hace 20 años varias veces de paradigma. Hoy en día, las redes sociales y los lugares de la virtualidad son también espacios de trabajo. Son espacios de conocimiento, de saber, pero también espacios económicos. Hoy en día, uno puede diseñar desde Argentina, desde cualquier lugar de la Argentina, cosas para el mundo. Porque no estamos hablando de cosas que tienen que producirse físicamente, sino que están virtualmente. Hay muchos diseñadores que diseñan para internet, que diseñan campañas en redes sociales, que generan estrategias en medios virtuales que trabajan desde lugares en Argentina para Europa o para Estados Unidos. Es decir, podemos tener estudiantes que a los 19, 20, 21 años cobren en dólares o en euros y gastan en pesos. Sin lugar a dudas, la posibilidad del joven que se autogestiona y que puede ser un microemprendedor a través de una carrera con una visión a través de la tecnología de esta apertura. Esa es nuestra finalidad. Imaginemos que dentro de 5 años o dentro de 10 años van a existir profesiones que aún ni siquiera conocemos que existen. No sabemos de qué va a trabajar la gente. Entonces, la misión de la universidad es ayudar a pensar. Tratar de pensar esos nuevos paradigmas, vincularse con el medio productivo y pensar qué se puede hacer desde este lugar. Hay que potenciar nuestros recursos naturales y nuestros recursos humanos para que la gente viva mejor. Esa es la misión del diseño, mejorar la calidad de vida de la gente. Muchas gracias a ustedes y esperamos contar con interés en Formosa por estos nuevos estudiantes para poder trabajar en estas nuevas carreras. Yo soy Martín Gómez Kenney, soy de Corrientes, soy docente de la Universidad de Huenca Plata en la carrera de Diseño Gráfico y Multimedia. Estamos acá en la sede Formosa a presentar la carrera que se abre el año que viene, en 2014. Y vinimos a hacer una charla y mostrar un par de instalaciones a algunos colegios y algunas autoridades para que conozcan un poco de lo que es la carrera. Mi nombre es Eduardo Cabrera, nosotros venimos a nombre de La Cuenca a mostrar instalaciones de diseño porque se está publicitando la nueva carrera que se abre el año que viene. Y lo que trajimos son dos instalaciones. Acá lo que se está viendo de fondo es un muro interactivo que consiste en unas placas que están colocadas en la pared para dar relieve y hay distintos cuadros que fueron mapeados arriba de esas placas. El potencial es muy grande, se pueden usar para muchas otras cosas, incluso hasta para fines sociales. Le comentábamos a los chicos cuando vinieron recién acá que hubo un desarrollador que hizo un programa para una persona no vidente que colocaba el Kinect delante de la persona, en un cinturón. De esa manera no se tropezaba con objetos porque cada vez que se acercaba un objeto mientras más cerca estaba vibraba con mayor intensidad. Entonces, no solo el diseño multimedia es para situaciones en donde por ahí están orientadas a lo institucional o a los videojuegos, al entretenimiento, sino también puede servir para lo social, para solucionarle y cambiar la vida a mucha gente. Bueno, y esta otra sería una instalación que consiste en un videojuego, está basado en un videojuego que se llama Pong, que fue uno de los primeros videojuegos que consiste en dos barritas que se mueven de arriba para abajo y una pelotita que va de un lado del otro. El objetivo es interceptar esa pelotita porque si no, bueno, se pierde un punto. Es exactamente el mismo concepto nada más que con un protector ubicado en el techo tenemos una protección en cenital o sea, hacia el piso y una webcam que está ubicada también en el techo al lado del protector que lo que hace es captar esa luz roja capta la ubicación de esa luz roja y en base a la ubicación de esa luz mueve la barrita. De esa forma funciona el juego pero en lugar de... que el concepto es interesante porque en lugar de utilizar las manos un joystick o el mouse se están utilizando los pies además no solo para mover la barrita sino para ejecutar botones botones que están dibujados en el piso y que cambian de manera dinámica dependiendo de la parte del juego en la que nos encontremos. También es interesante el concepto de que esté protectado en el piso en lugar de estar protectado en una pared o en alguna superficie vertical acá se utilizan las superficies horizontales como es el techo y el piso y bueno, esas son las dos instalaciones que trajimos. ¡Gracias! ¡Gracias!